La cosa es una película de terror y ciencia ficción de 1982 dirigida por John Carpenteri, escrita por Bill Lancaster, basado en la novela de 1938 de John Campbell. La producción comenzó a mediados de la década de 1970 como una fiel adaptación de la novela. El rodaje duró aproximadamente 12 semanas a partir de agosto de 1981 y tuvo lugar en sets refrigerados en Los Ángeles, así como en Juneau, Alaska, y Stewart, Colombia Británica. La cosa fue estrenado en 1982 con críticas muy negativas. Fue descrito como basura instantánea. Un exceso miserable y propuesto como la película más odiada de todos los tiempos. Las críticas elogiaron los logros de los efectos especiales y criticaron su repulsión visual, mientras que otras se centraron en la caracterización deficiente. Se han citado muchas razones por no haber impresionado a la audiencia la competencia de películas como ET, el extraterrestre, que ofrecía una visión optimista de la visita de extraterrestres, un verano lleno de exitosas películas de ciencia ficción y fantasía, y una audiencia viviendo una recesión diametralmente opuesta al tono nihilista de la cosa. La película encontró un público positivo cuando se estrenó en vídeo y con el paso del tiempo se ha consolidado como una película de culto. En los años posteriores se ha revaluado como una de las mejores películas de ciencia ficción o de horror. La película cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en Antártida que se encuentran con la cosa, una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila y luego imita a otros organismos. El grupo es superado por la paranoia y el conflicto, ya que aprenden que ya no pueden confiar entre sí y que cualquiera de ellos podría ser la cosa. Como curiosidades destacaremos que algunas escenas de la película fueron rodadas en el polo norte, en Alaska. Llevar a cabo las grabaciones en esta zona no fue nada fácil. Carpenter comentaría que debía dejar las cámaras en la intemperie porque cuando los metía al set de rodaje, los lentes se empañaban. Y por último diremos, aquí va un spoiler, así que si no quieres saber el final cierra los oídos. Los únicos sobrevivientes se sientan en la nieve, viéndose cara a cara, para luego reír de forma siniestra. Este ambiguo final dejó a los espectadores con la duda de si alguno de los sobrevivientes era la criatura. En su momento, Carpenter no quiso dar respuesta a la interrogante, pero en posteriores entrevistas, tanto el director como Russell, el protagonista, admitieron no saber qué personaje fue reemplazado por la criatura, ni en qué momento pasó, pero dejan suponer de que, efectivamente, uno de ellos era la criatura. Gracias por ver el video.